¿Tienes años con el mismo look y deseas darle un refresh a tu imagen? Con esta modelo te muestro cómo puedes cambiar con un simple corte y aplicándote el color adecuado. Mi modelo tiene como 2 centímetros de crecimiento de canas, ella se aplica un tinte rojo pero un rojo tipo fantasía. Si te gustan los tonos rojos te recomiendo que apliques un tono rojo que tenga más tono natural para que pueda ser esta tonalidad más firme, haya más cubrimiento de cana y a su vez te haga lucir más natural. Les presento a mi modelo, quiero que vean la cantidad de cana que tiene, casi tiene un 95% de cana porque en la parte de atrás todavía hay un poco de cabello oscuro. Si tú estás en las mismas condiciones que mi modelo, te recomiendo no te apliques tonos rojos tan claros como el que trae ella. Con estos tonos cuando va saliendo la cana es muy evidente y además se deslavan con mucha facilidad y queda un tono no agradable. Si te gustan los tonos rojos, lo más recomendable es que apliquemos un rojizo pero más oscuro como lo que vamos a hacer con mi modelo. Voy a empezar por hidratar el cabello aplicando suavidad extrema. Ella tiene un cabello rizado muy pero muy poroso. Estos cabellos requieren de más hidratación que un cabello liso normal. Para el cubrimiento de cana voy a iniciar con la pigmentación y voy a utilizar 60 mililitros de agua natural más 15 gramos de tono 4.3. Esta fórmula la vamos a mezclar perfectamente bien y la vamos a aplicar solamente en la cana. Una vez aplicada la pigmentación en toda la cana, vamos a aplicar el tinte encima de la pigmentación. Y para esto voy a hacer una fórmula de 30 gramos de tono 5.62 más 30 gramos de tono 5.3 más 30 gramos de tono 5.46 más 90 mililitros de peróxido de 20 volúmenes. Esta fórmula la vamos a aplicar encima del tinte. Una vez aplicada la fórmula encima de la pigmentación, vamos a dar un tiempo de pose de 25 minutos con calor. Pasado el tiempo de calor, vamos a aplicar la segunda fórmula de medios a puntas. Volvemos a hidratar el cabello para que no nos queden las puntas más oscuras. La fórmula que vamos a utilizar para medios y puntas va a ser 90 mililitros de peróxido de 10 volúmenes. Y aquí vamos a utilizar tono 4.3, 15 gramos, más 30 gramos de tono 5.62 más 15 gramos de tono 5.3. Mezclamos perfectamente bien esta fórmula y la aplicamos de medios a puntas. Una vez aplicado, damos un tiempo de pose de 10 minutos naturales. Pasado ese tiempo, llevamos a la modelo al lavabo y retiramos el color con baño retención. Recuerden que es sumamente importante utilizar el shampoo adecuado para sellar la coloración. Una vez retirado el shampoo, vamos a aplicar la mascarilla color firme. Esta mascarilla nos va a ayudar a sellar cutícula, a rehidratar el cabello para mayor durabilidad del tono. Recuerden que los tonos rojos tienden a fugarse muy rápidamente. Les encargo, utilicen los productos adecuados para que este permanezca por más tiempo. Para darle el toque final a mi modelo, vamos a realizar un corte pixi que está en súper tendencia. Este corte se ve hermoso en mujeres de cualquier edad, en jovencitas o si tienes 50, 60, 70, 80 años. Se te va a ver espectacular. Si quieres un tutorial de cómo se realiza este corte, con mucho gusto te mandamos un link para que aprendas a hacerlo. Para darle el toque de peinado, vamos a utilizar Sculping Líquido de Jemble. Quiero que observen que mi modelo se ve espectacular con el simple corte. No necesita ni secado. Eso es lo que tenemos que buscar al momento de realizarnos un corte. Que si no vamos al salón o no tenemos tiempo de darle ese acabado, el corte luzca espectacular. Y ya si vas al salón y le das ese toque de elegancia, pues que luzca como mi modelo. Aquí ya estamos viendo el resultado final. Observen cómo cambió el rostro de mi modelo. Se ve elegante. El tono le da mucha frescura. Es un tono rojo, pero más intenso. Eso eliminamos por completo ese rojo fantasía que ella traía. Recuerden que si te encantan los tonos rojos, te los puedes aplicar. Pero ten mucho cuidado con el rojo que te apliques. Para que no se le deslave como se le deslavaba mi modelo. Cuando hay cana, tenemos que tener mucho cuidado con los tonos que nos vayamos a aplicar. Gracias familia por acompañarme en este video tutorial. Les mando un gran abrazo y muchas bendiciones. Y nos vemos en el próximo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!